Para mí es importante cuidar el territorio, porque como es el lugar donde vivimos, a mí me sirve vivir en algo que sea bueno para mí, que me sirva tanto como en la salud como en beneficios. Entonces, por ejemplo, si yo lo tengo como lleno de basura, lo contamino, desperdicio del agua, pues estoy afectando mi territorio y me estoy afectando a mí misma.